En el marco del Día Mundial contra la Obesidad este sábado, monumentos como el de la Revolución y el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, la Glorieta de la Minerva en Guadalajara y el Palacio de Gobierno en Monterrey se iluminaron de azul para sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer el problema de la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial que debe ser tratada seriamente. Participaron en esta iniciativa la Sociedad Mexicana de Obesidad, la World Obesity Federation. El mensaje de la Organización Mundial de la Salud es hoy es tiempo de tomar acción, es tiempo de cambiar la historia de la obesidad. Llamaron a utilizar el hashtag obesidad seriamente. Para UDGTV, Canal 44, Rocío López Fonseca.